Gente, este 26 de julio, no se pierdan la historia de Tomás, que además de hacernos reír y entretener en el cine, nos va a llevar a reflexionar sobre la importancia de ir creando una sociedad más incluyente, y para ello, y hablar un poquito más, estoy con los protagonistas Alan Estrada, José Meléndez y Marcela Hidalgo. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Oye, por esta presentación, muchas gracias. Es que esta historia viene sumamente ad hoc en estos momentos, en el que todo el mundo está hablando de la importancia de ser incluyentes, de aceptar la diversidad, creo que viene muy bien, y además es una historia genuina que no cae en esta onda de vamos a ser compasivos y vamos a ser, pues caer como en este tipo de sentimiento un poco absurdo, sino la importancia de incluir a esta gente que tiene autismo en nuestra sociedad y darle las propias herramientas para que salgan adelante. ¿Cómo es que a ustedes les llevó a conocer a Tomás? Bueno, el proyecto como fue nosotros, pues en mi caso, literal, fue por casting. Nos buscó Natalia Beristain, y para ese casting ya estaba Leonardo Ortiz Luis ahí, e hicimos una escena, como una dinámica, así es como llevó a mi vida, pero creo que lo que mencionas es sumamente importante, es abordar este tema y darle visibilidad a estos temas sin miedo, ¿no? De pronto como que esta cosa de lo políticamente correcto o incorrecto como que nos distancia mucho de siquiera acercarnos, y en este caso que la directora tenga un hermano con autismo creo que nos permitió ahondar en el tema y acercarnos al tema de una manera súper familiar y muy, muy, muy íntima, muy cercana. Exacto, que además en el caso de tu personaje, es una mujer con la que muchísimas se pueden representar porque está sacando adelante a su hermano, ¿no? Y le protege, y le da las herramientas, pero también en eso, en la ignorancia que de pronto puede haber en la sociedad de cómo tratar esta condición. Es una condición. No se sabe y entonces llevas a cometer errores también. Claro, o a sobreproteger a las personas, ¿no? Y con esa sobreprotección también limitarlas de todo lo que pueden llegar a ser o brillar o que es justo lo que le pasa a Tomás cuando se queda al cuidado de alguien que no tiene idea sobre el tema pero que por lo mismo le da toda la libertad y, bueno, pues pasan muchas cosas que ya verán en el cine. Exacto. Ahora, el gran Tomás que se va a robar el corazón de toda la gente que vea esta película porque es impresionante cómo haces que el espectador se involucre contigo sin siquiera hablar. Con solamente un lenguaje corporal llevas a vivir emociones que son de alegría, de angustia, de enojo. Para ti como actor, ¿qué representó dar vida a Tomás? Bueno, pues primero muchas gracias por lo que dices. Creo que sí es un reto increíble poder tener la oportunidad de construir un personaje con esta condición y fue como un regalo que María me hizo desde hace dos años antes de empezar el rodaje. María me hicimos como una especie de casting también con Leo ya elegido y fue como yo llegué al proyecto, pero la verdad es que el proyecto a mí me ha dado mucho más regalos. He conocido gente increíble, tanto como mis compañeros actores como en Clima, en la Clínica Mexicana de Autismo. Conviviendo con los chavos con esta condición y con las terapeutas ha sido un gran regalo. Claro que eso es importante decirle a la gente, que no es una historia que surgió de la nada, ¿no? Que si bien hay una inspiración por parte de la directora, porque tiene a una persona sumamente cercana, también hubo información, también hubo un respaldo de asociaciones, que también como actores les dieron a ustedes herramientas para ir trabajando. Y sobre todo seguridad, porque interpretando un personaje así de complejo, es bien fácil caer como en los clichés y tener la seguridad de que estaba Iluminemos de Azul ahí con nosotros, la Clínica Mexicana de Autismo también apoyando, sí nos daba como un lugar seguro en el cual poder jugar. Exacto. Para ti, Alan, que regresas al cine después de muchos años, 45 años, no, como 7, como 7 más o menos, ¿no? ¿Qué fue lo que te atrapó cuando leíste la primera vez el guión? Pues me atrapó que cuando lo leí, yo pensé, esa película yo la vería. O sea, sería el tipo de pelis que yo pagaría por ver. Y el tono, la historia, me atrapó, me gustó mucho el personaje, todos los personajes, es una película con pocos personajes. Me gustó, dije, si yo pago el cine por ir a ver esto, pues probablemente otras personas no. Y además, llevas una parte importante de la película, que es la música, que además tiene que ver también mucho con tu carrera, ¿no? Pues sí, mi carrera de teatro musical, sí. Christopher canta en la banda junto con Leo, y es la forma en la que descubre que se comunican con Tomás a través de la música. Y cómo conectan con él, o sea, se comunican porque Tomás entiende, no habla, pero a la hora como de crear una conexión con él, se hace a través de la música. Y es bien padre, o sea, la música, la película no es musical, pero la música tiene un lugar muy importante en la historia. Exacto, y bueno, cantas el tema principal, también, que mucha gente va a conectarse por la onda de volar, volar. A ver, yo la verdad, cuando hicimos la película, no sabía que esa canción iba a acabar siendo el tema principal. O sea, al final, quedó chida, vamos. O sea, no tenía idea que la música, al final, tuvieramos un tema y todo. Y dije, qué padre, o sea, qué padre porque al final lo canta Cris, ¿no? Yo le presté voz a Cris, pero lo sigo viendo a él. Para mí, volar, volar es de Cris, no la canto yo. Exacto, y lo importante de esto también es decirle a la gente, o sea, hay que visualizar este tipo de cosas, porque muchas veces decimos, algo que es ajeno a nosotros, lo rechazamos por ignorancia, ¿no? Y le tenemos miedo, a lo mejor, como enfrentar. Y los personajes creo que tienen esa maravilla de decir, a ver, yo no sé nada, pero te incluyo. Sí, creo que ahí se puede identificar mucho la gente, ¿no? Porque la película, los personajes se relacionan con Tomás desde esferas distintas, ¿no? En mi caso es, pues, mi personaje está empapado, es su hermano, sabe perfecto del tema, pero está el personaje de Leonardo Ortiz Gris, que no tiene ni idea, que no sabe nada sobre el tema y creo que es con el que la mayoría se van a identificar, y es eso, perderle el miedo a vivir una experiencia que te saca de tu zona de confort o de tus estructuras mentales. Exacto. Y que también hay que decirlo en el espectro dramático, lo que hacen tanto Christopher como Leo, pues tiene un poco de tientes de irresponsabilidad, ¿no? A ojos de Fer, es de, güey, ¿cómo se lo llevan? O sea, ¿cómo le dejan el tequila? O sea, muchas de las situaciones, pues es que estos güeyes lo ven como un cuate más, ¿no? Entonces no tienen esos como extra cuidados con él, lo cual pues le da el tinte a nuestra película y no sé si eso en la vida real habría que hacerlo tal cual, pero creo que sí representa esos dos ponos. Un personaje de Marse que es Fer, que conoce perfectamente a su hermano y que sabe cómo quiero cuidarlo, y Leo y Christopher, que no tienen ni idea, pero la abrazan, ¿qué onda a mi cuate? Vamos, le presentan unas chavas, cantan en el coche, y entonces habría que preguntarse, este, a lo mejor lograr un equilibrio entre esas dos cosas. Cuál es el punto medio, claro. Ahora en esta onda de que ser distinto, chido, ¿en qué momento cada uno de ustedes se ha sentido juzgado por ser en alguna cosa diferente? Ay, pues a mí me sudan mucho las manos, este, pero mucho, en la vida en general, entonces, bueno, o soy muy chiquita, pero eso nunca me ha causado conflicto. O sea, yo creo que todos tenemos, este, cosas que te hacen sentir, tal vez demasiado consciente de ti mismo, y creo que esto es una película que celebra las diferencias y que invita a la gente a abrazar las diferencias, que creo que es lo que nos enriquece al final del día. Pero, ¿tú cuál? ¿A ti, José? Pues creo que desde muy chavito me sentía diferente en el sentido de, me quería dedicar a algo que mi familia no sabía que se podía dedicar, o sea, algo como muy lejano a una realidad familiar, que no tenía ningún primo que fuera actor, ni cantante, ni música, ni nada. Entonces, desde niño me sentía diferente. ¿Y tú, Alan? Pues yo me acuerdo, en mi tierra, cuando hicimos como un círculo de amigos, que era un grupo ahí, de personas que estaban muy jóvenes, que cada uno nos presentamos y dijimos que nos queríamos dedicar de grande, que yo le dije, quiero ser actor, de unos 12 años, y como cinco de estos se rieron, se rieron a carcajadas. Y, o sea, en mi mente era de, wey, es una profesión, o sea, qué pedo. Y, o sea, ahora me dedico a lo que siempre pensé, y entonces dije, wey, pues soy diferente porque me quiero dedicar a la actuación. Siempre hay algo. Todos tenemos una manera de pensar que choca con la de alguien. Y, pues, es que no hay dos personas iguales, todos somos diferentes. Y eso es lo que enriquece como sociedad a todos. Pues, finalmente, que ustedes inviten a la gente que no se pierda Conoces a Tomás. ¡No se pierdan Conoces a Tomás! ¡26 de julio! En todos los cines. ¡Les va a encantar! Pues, bueno, ahí estuvo la entrevista con los protagonistas de Conoces a Tomás. Yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente.